Música Con su venia señor presidente, compañeras y compañeros legisladores Este día estamos acudiendo no solo a la aprobación de la ley de ingresos de nuestro país para el año 2015 sino además al debate sobre el modelo que debe diseñarse y aplicar en México Durante 12 años los gobiernos de acción nacional trabajaron arduamente para construir un país moderno con un sistema político de libertades plenas, con una economía moderna, estable, competitiva, con crecimiento constante y con un sistema donde todos contribuyeran de manera justa y equitativa a los ingresos del país y que la riqueza fuera distribuida de manera adecuada Hacia el año 2012 nuestra economía iba en ascenso Hoy, dos años después, el gobierno federal ha puesto en crisis a la economía mexicana y al futuro de las familias de nuestra nación El modelo contributivo que nos han impuesto es una real contrarreforma puesta en práctica desde el año pasado por el PRI y por el PRD Efectivamente, en el 2013 el gobierno federal propuso una ley de ingresos atentatoria a los intereses de las familias mexicanas y de los medianos y pequeños empresarios Los malos resultados están a la vista Alza de costo de la vida de los estados del norte del país Deterioro del turismo nacional Baja de la competitividad de nuestro comercio Y un gran descontento de la sociedad mexicana La economía del país no ha crecido como nos lo prometieron La deuda nacional va a la alza Solamente mencionaremos que en dos años el gobierno de Enrique Peña Nieto ha contratado deuda en una cantidad igual al 60% de lo contratado en 12 años por los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón El país no crece La economía está en crisis Y el gobierno federal y el PRI Siguen empeñados en aplicar la contrarreforma hacendaria del 2013 Y nuevamente Acción Nacional Al igual que hace un año Vuelve a levantar la voz En defensa de la nación De la economía nacional Y de los medianos y pequeños empresarios De la industria y del comercio Insistimos en proponer una ley de ingresos Cuya característica sea ampliar la base de contribuyentes En una tasa impositiva proporcional a los ingresos De los contribuyentes En donde los que ganen más Aporten más Y los que tienen bajos ingresos Aporten proporcionalmente Bajar impuestos que afectan a las familias mexicanas Y además establezca un sistema de información nítida Transparente Accesible Y democrática Del gasto de los contribuyentes Porque Deseo decirles Que hay un amplio sector de la sociedad mexicana Que no aporta sus contribuciones Porque tienen la certidumbre Que sus impuestos Van a ser mal usados Y por supuesto Van a acabar En los bolsillos De algunos personajes Políticos del país Compañeras Compañeros legisladores Nuestro partido Tiene como vocación histórica Tanto el gobierno democrático A partir del contacto permanente Con toda la sociedad mexicana Como el de ser una oposición responsable La oposición constructiva y democrática Implica la defensa de nuestro punto de vista Escuchando siempre argumentos Reflexionando sobre los datos y objetivos Atendiendo los tiempos políticos Y económicos que marcan la vida nacional Lo hemos señalado No pretendemos levantar una nueva sociedad Y una nueva economía Sobre las ruinas del país Hoy insistimos Vamos a defender La estabilidad económica y financiera Construida durante 12 años Desde una perspectiva constructiva Y responsable Por esto Aprobamos el día de ayer La fracción parlamentaria De Acción Nacional En la Comisión de Hacienda La propuesta del Ejecutivo Federal Y por supuesto Que nos reservaremos Algunos artículos En los que no estamos Para nada de acuerdo Es cuanto Señor presidente Cámara de Diputados 62ª Legislatura